Música Ya estamos a filmar, buen día, buena tarde, buena noche aquí Bienvenidos a la receta para la Troika, 10 por 10 minutos, va a ser muy rápido, tengo una receta fantástica para sí ¿Consigues a perceber? O voy más devagar, solo tenemos 10 minutos, voy a hacer unas... Pense ahí, lasaña, mil folias, camadas, tipo camadas, una por encima de la otra Y voy a llevar alieira, berinchele, cebolla, farinha de milho, cuscús, ¿está notado en casa? Hortelá, pimentos, óleo, sal, está hecho Bueno, primera cosa que voy a hacer, voy a preparar la berinchele para que fique óptima y que no produce acidez A muchas personas la berinchele produce acidez, voy a precisar más o menos para hacer cada mil folias Cinco o seis berinchele cortadas así en rodillas de 4 milímetros, no se engane Vamos a colocar aqui sobre a tábua Y vamos a pôr a nuestra Dica Liberty para la salud, vamos a pôr un poco de sal por encima El sal va a hacer que acidez de la berinchele saia, se va a ver de aquí a 3, 4 minutos va a comenzar a salir agua Eso por un lado, por otro lado, cuando frita la berinchele va a absorber mucho más, mucho poco óleo O no queremos comer óleo Bueno, a seguir Un poco de óleo aquí No muy tú Para preparar la mil folias, precisamos hacer antes todo Y después aquecemos en la frigideira, puede se acabar también en el forno Si tengo el forno ligado en casa, en este caso vamos a pôr eléctricidad O vamos a utilizar la placa Voy a acabar todo en la frigideira Solo precisa de una tampa, que es muy importante Para que faça o efeito forno Pegamos en la alieira Pueden facer con farineiras también, si Las alieiras son óptimas, se vaya con uno de los mejores productos feitos en este país Son maravillosos, adoro Quina da perla Calculen, para 4 pessoas, 2 farineiras Yo siempre a trocarme alieira, farineira, alieira, farineira Mas lo que eu gosto realmente son de alieiras A seguir, precisamos de farinha de milho Un pratinho, pequenino Después vamos a colocar la farinha en un prato Vamos a cortar esto, dividirlo en 1, 2 Cada alieira en 8 partes Apertamos Así, hacemos una especie de medallones Después pasamos solo por farinha Muy rápido Lo hacemos ahí bien No precisa ovo, no precisa nada Ahora así estamos Tente más o menos hacer del mismo tamaño de las berinjelas O un bocadinho más pequeño, mas Que no fuya mucho de eso Para el cuscús, voy a precisar de Pimentos Cortado pequeñino Cercelar Cercelar Va a dar así Va a dar un buen contraste entre la farinha Entre la alieira Alieira, alieira, alieira Alieira, alieira Va a dar un toque fresquinho Puede picar muy bien en los cuentros, salsa Aquí puede poner varios tipos de herbas aromáticas frescas Más o menos calcule un mamado de cuscús por peso Vamos a colocar un bocadinho de sal Alieira, ya están prontas Alieira, 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 alieira Alieira, alieira Alieira, alieira Alieira Seguire, yo no voy a precisar así tanto óleo para fritar las berinjelas Así que voy a dejar solo un bocadinho aquí en el fondo No se está a ver aquí como comienza a salir agua Comienza a tirar acidez Más o menos precisa en 20 minutos en este caso Si yo tivesse preparado antes ya está a salir agua Puedo las lavar Pasar por agua Después, muy importante Secarla bien Perinjelas porque vamos a colocar sobre el óleo Si colocamos Perinjelas Con agua Va a saltar Y va a ficar con la cara toda quemada Las manos quemadas Muy bien Couscous Agua a ferver Un fiosinho de aceite que debo de ter por aquí Son fiosinho, pueden colocar manteiga Una gordura solo para que de una textura Manteiga también utiliza-se mucho Listo A seguir Colocamos agua a ferver Cuantidad Más o menos una vez y media la cuantidad de couscous Por aquí Después vamos a mezclar Si es preciso Acrescentar un bocadinho más de agua Es fácil Así que es mejor siempre por un poco menos Y después ir lentamente Acrescentando Entretanto El tiempo que yo necesito para fritar las berinjelas Más Ficar el couscous amolecido Yo voy Ficar un poco de queijo brie Pueden utilizar otro tipo de queijo Con brie Fica ótimo Mas fica muy bien con mozzarella Con queijo emmental Es decir Algún queijo que tuvieran en casa Cortan así fininho Porque yo voy Tentar gratinar dentro de la propia frigideira Y eso faz que Cuanto más fino Más rápido Va ser el efeito Temos que intentar que fiquen más o menos estaladiz Las berinjelas Es decir Que El aspecto tiene que ser tirando a Torrado O Ven A ver Berinjelas prontas Por aquí Para comenzar Ya casi A montar el prato Quasi Quasi Acabamos aquí el couscous Tiene que desaparecer completamente la agua Voy a agregar Voy a agregar rápidamente Ahora Los Pimentos O pimento picado A hortelá Misturamos todo Va a dar un color muy, muy apetecido Que es importante cuando comemos Que las colas llaman Saben que los insectos Vienen las flores Vienen las colas Que van allá No somos un poco parecidos Un poco semelhantes Esto está Echamos aquí de lado Vamos a comenzar aquí a montar Ahora La próxima receta Vamos a colocar Alieira Berinjela Queijo Brie Repita conmigo Alieira Berinjela Queijo Brie Un último golpe de calor Un último golpe de calor O queijo brilla es muy tu modo Por tanto Va a ficar ótimo Tampa Temos que por un lumen más baixo Para ahí Seis, siete Se tivesse en placa Por último Más cenouras mini Para decorar Voy a comenzar Por Por el cuscuz aquí de base Bueno, ahora Con mucho cuidado Retiramos De aquí Colocamos A torre de pizza Esta es la nueva torre de pizza Ahora A ver Fica direitinho Ótimo Voy a aproveitar O resto Dos pimentos Por cima Como hortelar Va a ficar todo ligado De norte a sul De sul a De este a oeste Un fio de aceite por cima De este a oeste De este a oeste De este a oeste Un poco De este a oeste De este a oeste De este a oeste De este a oeste De este a oeste